Hola, en este vídeo voy a explicar un conocido algoritmo que os permitirá plantear la resolución de laberintos siguiendo la pared de un mismo lado. El objetivo de la presentación es que comprendáis cómo plantear la resolución de laberintos mediante el algoritmo de seguimiento de una pared y explicar de qué forma se puede implementar este algoritmo. Una de las condiciones que debe cumplir el laberinto es que todas sus paredes deben estar conectadas entre sí y por tanto no pueden haber islas de paredes. Por otro lado, para este algoritmo usaremos sensores de proximidad que nos permitirán detectar las paredes o la distancia a las paredes. En concreto, un ultrasonido para detectar lo que es la pared frontalmente y dos sensores lidar que nos permitirán detectar las paredes laterales. El robot comenzará en una casilla de entrada que está, siempre debe estar en lo que es la periferia del laberinto y debe tratar de llegar a la casilla de salida que también estará en otra parte del laberinto en su periferia. Bien, el algoritmo para resolver el laberinto tiene, en este caso, o lo hemos planteado con cuatro posibles estados, de acuerdo, de forma que, bueno, pues en el robot cambiará de un estado a otro según las condiciones que indicamos en la figura, ¿vale? Y en cada uno de estos estados el robot realiza una acción indicada, es decir, está en un modo o en otro, ¿vale? En el primer estado el robot debe seguir la pared de un lado y en esa situación pueden ocurrir tres cosas. Que detecte una pared de enfrente y en cuyo caso el robot debe girar 90 grados sobre su propia casilla, es decir, sobre su propia posición. Puede ocurrir también que no detecte pared, es decir, que deje de detectar la pared que estaba siguiendo y, por tanto, esto es un síntoma de que debemos, en realidad, hacer una curva de 90 grados, ¿vale? Para tratar de nuevo localizar la pared, ¿vale? Y luego puede ocurrir, también podría ocurrir que detectemos una marca en el suelo, por ejemplo, por ejemplo, con una línea o algo que nos indique que hemos alcanzado la casilla de salida. Esto se usa para, simplemente, para indicar al robot que ya no debe de continuar, ¿vale? Os mostramos aquí una url en la que, bueno, podéis encontrar algo de información al respecto de lo que es la idea esencial de este algoritmo. Bien, para seguir, por ejemplo, una pared por la derecha, nos fijaremos en los sensores de proximidad que tenemos lógicamente a la derecha del robot. Necesitamos dos sensores, uno que está más adelante y otro más hacia detrás, ¿vale? El frontal y el trasero, ¿vale? Que nos permitirán estimar, pues, lo que es la inclinación y la distancia de la pared con respecto a lo que es el robot, ¿vale? Relativas al robot, ¿vale? El guiado o las fórmulas que permiten que el robot siga alineado con la pared, en realidad consiste en un sencillo problema de control cinemático en el que tratamos de guiar una especie de rueda ficticia separada con una distancia e, ¿vale? Esto es como lo que conocíamos como el control por punto descentrado. Este control usa una ganancia, aquí está indicada como k-wall, que permite corregir las desviaciones con respecto a la distancia esperada de la pared, ¿vale? Que esta distancia es la distancia que tendremos cuando el robot va justo por en medio de lo que es las celdas del laberinto, ¿vale? Entonces, conociendo el tamaño de la celda y el grosor de las paredes, pues, bueno, pues, podemos conocer esta distancia como después veremos, ¿vale? De la misma forma, podemos plantear también el seguimiento de la pared por la izquierda, usando los sensores, en este caso, de la izquierda del robot. Si decidimos seguir la pared por la derecha o por la izquierda, no podemos cambiar esta decisión en mitad de resolución del laberinto, ya que de lo contrario, pues, podríamos volver a la casilla de inicio, ¿vale? Con lo que debemos de plantearlo siempre es o seguimos la pared por la derecha o seguimos la pared por la izquierda, pero no podemos alternar esta decisión, ¿vale? Al seguir una pared, como he comentado, puede que nos encontremos en una situación en la que, como por ejemplo una esquina en la que se muestra, ¿vale? La que, bueno, pues, en esta situación lo que debemos hacer es girar 90 grados, ¿vale? Pero, las condiciones para detectar esta pared frontal, os las muestro aquí, de forma que, bueno, pues, con el sensor ultrasonido, si detectamos que la distancia que hemos medido con el sensor ultrasonido es menor que una cierta distancia esperada, que es un valor umbral, pues, entonces, en ese caso diremos que efectivamente hay una pared delante, ¿vale? Entonces, esta distancia la podemos conocer, de nuevo, pues, gracias al tamaño de la celda, en este caso c, el grosor de la pared, en este caso es la letra tau y lo que es la separación del sensor ultrasonido con respecto a lo que es el eje trasero de las ruedas del robot, ¿vale? Entonces, en el caso de detectar la pared, lo que, como he comentado, debemos de girar sobre la propia posición del robot, es decir, debemos realizar una rotación pura de 90 grados durante un ciento tiempo predeterminado. En teoría, este tiempo lo podemos conocer de forma exacta si conocemos la velocidad de avance de las ruedas. En realidad, y en ausencia de un sistema de odometría, ¿vale?, que nos permita conocer exactamente cómo han avanzado las ruedas, pues, podemos asumir que hemos medido o hemos calculado este tiempo de forma aproximada, ¿vale?, con nuestro robot, es decir, que lo hacemos girar durante un cierto tiempo determinado hasta que aproximadamente gira los 90 grados, ¿vale?, esta aproximación también valdría, ¿vale? Los posibles errores cometidos durante el giro, ¿vale?, ya que el sistema, el giro no será perfecto, pues, estos serán corregidos posteriormente con el algoritmo de seguimiento de la pared, ¿vale?, con aquella desviación de la distancia, ¿vale?, con lo que en principio esto no debería representar un mayor inconveniente, ¿vale? Otra situación que puede ocurrir es, tal y como se muestra la figura, en la que justo uno de los sensores, normalmente es el sensor de enfrente, deja detectar la pared, ¿vale? En cualquier caso, pues, bueno, pues, la distancia de estos sensores debería haber sido próxima a la distancia lateral esperada, ¿vale?, pero dentro de una cierta tolerancia, pero, bueno, pues, si alguna de estas distancias es, supera este valor de tolerancia, entonces podemos determinar que hay una pared lateral, ¿vale? Bien, en este caso, pues, esta distancia lateral, ¿vale?, que es una distancia precalculada, ¿vale?, pues, dependerá de lo que es el tamaño de la celda del laberinto, del grosor de las paredes, pero también depende, pues, en este caso, de lo que es la separación lateral que tienen los sensores con respecto a la línea central del robot, en este caso indicado con la letra delta. Bien, por tanto, en el caso de detectar que no tenemos una pared de un lado, lo que debemos hacer es una curva para tratar de volver a localizar o detectar esta pared, ¿vale? La curva puede que sea sólo de noventa grados, pero incluso podría ser una curva de ciento ochenta grados, pero en cualquier caso, a diferencia del giro anterior que hacíamos, el robot realmente lo que está haciendo es avanzar mientras está realizando el giro en noventa grados, ¿vale?, con lo que el objetivo, a diferencia de antes que permanecía en la misma casilla, el objetivo aquí en realidad es cambiar de casilla de lo que es el laberinto, ¿vale? En este caso, al igual que antes, si conocemos lo que es la velocidad de avance de las ruedas, pues, podríamos calcular de forma teórica cuánto tiempo debe girar el robot y cuáles son las velocidades de las ruedas para que el radio de curvatura sea, pues, en realidad, el objetivo es que el radio de curvatura sea la mitad del tamaño de la celda, ¿vale? Bien, pues, en este vídeo os he explicado cómo plantear la resolución de laberintos usando sensores de proximidad siguiendo la pared de un lado. Muchas gracias.